Muy bien, en este video vamos a trabajar el tema de integrales de flujo. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la forma vectorial de una integral de superficie. Y realmente lo que estamos buscando es el flujo de un fluido a través de una superficie S. Entonces, de la manera en que lo podemos pensar es de que tenemos una superficie, esta es la superficie S, y a través de esa superficie hay un fluido que está atravesando la superficie. Lo podemos pensar comúnmente como que tuviéramos una red de pesca, la cual está en contra de la corriente y la red está deformando la forma de esa corriente. Otra forma en que la pueden pensar es que imagínense que tienen un colador de pasta, el cual lo están conectando a una tubería, y el agua que sale a través del colador de pasta se deforma y genera pequeños columnitas de agua que miran en dirección de la esfera. Entonces, nosotros lo que queremos es calcular cuánto flujo está atravesando nuestra superficie. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos aquí que vamos a tener primero que Rho es la densidad del fluido, o sea, que densidad tiene nuestro fluido. Vamos a tener también un campo de velocidades, que es el que nos da este vector, o sea, que el campo de fuerza es la densidad por el volumen, el cual lo podemos entender como la razón de flujo por unidad de área, que es la masa por unidad de tiempo. Eso sería el cuánto flujo está pasando por unidad de área. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que decir es de que nosotros vamos a aproximar la cantidad de flujo que atraviesa, veámoslo así, ¿verdad? Esta columna que está acá, la que acabamos de... esa columna, esa columna, su volumen va a aproximar la cantidad de flujo que atraviesa esa región por unidad de tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la manera en que encontramos ese volumen es haciendo lo siguiente. Tendríamos que, primero, encontrar el área de la base. Bueno, pero el área de la base es simplemente el área de la superficie. Es el área de la superficie en ese retículo, que nosotros ese ya lo conocemos. Que es, veámoslo aquí... Bueno, sería el área de la base por la altura. Y la altura viene dado por el producto punto entre el vector normal y el campo de fuerza. Eso nos daría la altura de nuestra columna, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el volumen va a ser la altura por el área de la base. Muy bien. Entonces, eso nos va a quedar igual a... Muy delgado. Eso va a ser igual a la altura. La altura viene dado por la densidad, por el volumen, perdón, por la velocidad. Producto punto, el vector N, que es el vector normal a la superficie. Entonces, este es un vector normal unitario. Y eso es realmente lo que estamos haciendo es que el rectángulo sea... Bueno, que nuestra columna sea lo suficientemente pequeña como para pensar que el campo de fuerza en ese punto es constante, ¿verdad? Entonces, por eso estamos escribiendo que es la densidad por el campo de velocidad producto punto N para darnos la altura. Es la proyección de la altura, es la proyección de N sobre F y esto nos da nuestra altura. Eso lo multiplicamos por el área de la base que nosotros ya sabemos que ese es nuestro integral de superficie. Muy bien. Entonces, así nosotros aproximamos el volumen de esa columna. Entonces, podemos pensarlo así. El volumen de fluido que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo viene dado por la integral de superficie que la vamos a definir de la siguiente forma. Pero, la forma en que entendemos esto también es como el flujo del campo F, ¿verdad? Este campo F a través de la superficie S. Entonces, como vamos a sumar todas las diferentes columnitas que nos pueden salir, nosotros sabemos que aquí queda una suma doble y podemos... como es una suma doble, que sería el límite, para que sea exacto el límite de cuando la norma tiende a cero, de la suma, este sería con índice I, con índice J, de Rho, no me gusta mi Rho, vamos a hacer una nueva, de Rho por el campo de velocidades por el vector normal por delta de S. Entonces, todo esto se convierte en nuestro integral doble, que sería la integral de superficie, de Rho por B, producto punto, pero aquí puse producto punto y no producto punto, es solo Rho por B. Rho por B, producto punto, el vector de dirección o el vector normal por D S mayúscula. Y esto va a ser nuestra integral de flujo. Bueno, usualmente nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a escribir no como... porque puede ser que no sea la densidad por el campo de velocidades, sino que puede ser que sea solo nuestro campo de fuerza. Entonces, vamos a escribirlo como el integral de superficie del campo de fuerza, producto punto N de S. y esto es lo que nosotros vamos a tener como nuestro integral de flujo, o el integral de superficie de un campo vectorial. Entonces, vamos a hacerle algunas modificaciones a esto. Primero, copiémoslo aquí. Vamos a borrar todo. Recordemos que el vector que nos da la dirección de la superficie, lo habíamos definido como la derivada parcial de la función vectorial para la superficie paramétrica con respecto a U, R con respecto a B, y eso lo dividimos dentro de la norma de ese producto cruz. Entonces, lo que nos da eso es la dirección, en el vector de dirección de nuestra superficie. También sabemos de que la superficie está parametrizada por R de U, B, que es una superficie paramétrica, esto es una función vectorial. Bueno, tenemos X para la componente Y, Y para la componente J, y Z para la componente K, que realmente es la parametrización de X, función de U y de B, la parametrización de Y, función de U y de B, y la parametrización de Z, función de U y de B. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir eso aquí, ¿verdad? Ah, bueno, y recordemos también de que DS, que es el área de la superficie, el diferencial de superficie es la derivada parcial de R con respecto a U, producto cruz, la derivada parcial de R con respecto a B, por DU de B, ¿verdad? O el diferencial de área para los parámetros. Entonces, hacemos ese cambio aquí en nuestra integral, nos quedaría la integral de superficie donde estamos aplicándole a F las las parametrizaciones, o sea, que en lugar de X, Y y Z vamos a poner la parametrización, o sea, que vamos, para decir eso, vamos a decir, vamos a aplicar las parametrizaciones a las variables del campo, producto punto N, donde N es la derivada parcial de R con respecto a U, derivada parcial de R con respecto a B, dividido el módulo de RU cruz R y B estos son vectores. Y eso por DS y DS es el módulo de R de la derivada parcial de R con respecto a U, derivada parcial de R con respecto a B, todo esto por nuestro diferencial de área en U y de B. Entonces, ahí lo que pasa es de que se va este con este y nos queda entonces nuestra integral ahora sobre la región D que sería la región para U y B de el campo F aplicado a F, U, B por, sería producto punto, la derivada parcial de R con respecto a U, derivada parcial de R con respecto a B, de A. ¿Está bien? Entonces, este va a ser el integral que nosotros vamos a parar calculando y se acostumbra a escribir que el integral de superficie de F producto punto DS y ponemos que DS vector es, lo podemos entender como el integral doble sobre la región D de F aplicado a la función vectorial, o sea, las paramétricas, producto punto, la derivada parcial de R con respecto a U, derivada parcial de R con respecto a B, por de A y ahí tenemos la forma en que nosotros vamos a calcular nuestra integral de flujo. Muy bien, entonces lo único que nos queda es que hagamos algunos ejemplos, pero por lo menos el video que nos introduce a nosotros a la idea de qué es el integral de flujo y qué es lo que estamos haciendo es prácticamente esto, es encontrar cuánto flujo, o sea, la cantidad, el volumen de flujo que atraviesa una superficie. Muy bien, entonces en el próximo video vamos a trabajar ya lo que sería algunos ejemplos para ver cómo se calcula esto. Muy bien, pues estén pendientes del siguiente video. Hasta luego. Muy bien, este video fue para academatica.com recuérdense visitar el sitio para ver qué nuevos videos hemos subido y también tendrá una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido. También, por favor, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video. Ahí, al suscribirse a nuestro canal de YouTube, ustedes también pueden saber qué videos subimos cada semana. Y también ahí nos podemos comunicar. También, si les gustó el video, hagan clic en me gusta para hacerme saber de qué les gustó. Y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video, recuérdense que en donde dice comentarios, ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber. También, si quieren un contacto más directo, está nuestro fanpage de Facebook, que es facebook.com diagonal academatica. Tenemos también nuestro Twitter. Si a ustedes lo que les gusta es usar Twitter, en Twitter pueden vernos en arroba academatica. Y también tenemos nuestra página hermana, que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios, que es www.wikimatematica.org Para enterarse, si este video tiene una continuación, simplemente revisen en los comentarios. Dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este. Y mi nombre es Carlos Celada, fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.